Yo solamente voy al canal del Dr. Natra Luizni, no me invitan más para su programa Luizni, vi la tipa que trabaja contigo hablando de una gente que es mía está bien que usted tenía su chisme y su vaina, pero usted está hablando de algo personal, acabando una gente que no tiene que ver nada con eso de lo que usted está hablando, y hablando de disparate a mí no me invitan para su programa Luizni, yo no voy para ningún programa Tontón 80 le dice a Luizni Colporán, que no lo invite más para su programa, porque en el programa de Luizni Colporán, se pasaron de confianza con el Dr. Natra y se fueron a lo personal, Tontón 80 reacciona de esta forma, por lo que dijo la comunicadora, Ana que dijo que el Dr. Natra le mandaba mensajes y le escribía como enamorándola, pero Ana Karina dijo que no estaría nunca con un hombre como el Dr. Natra, ya que el Dr. Natra tiene un hijo que es un delincuente segundo, yo jamás estaría con un hombre que su hijo es un delincuente no, yo me escribió porque doctor, tú me escribiste él me escribió, por DM segundo, yo jamás estaría con un hombre que su hijo es un delincuente al Ana Karina decir esto ha causado muchas reacciones de personas en su contra como en esta ocasión podemos ver como reacciona Tontón 80 por esta situación y le manda este mensaje a Luis Nicole Porán de que no irá más a su programa por todo esto que dijeron en contra del Dr. Natra bueno, veamos el video me mudé para el campo quiero tener mi mente tranquilo ya no estoy en vaina el que tenga un programa de entrevista que no me invite para su programa que no voy desde ahora a joder más con esa vaina que me entrevistan que fulano que esto yo solamente voy al canal del Dr. Natra ya yo no estoy que para joder ni nada voy a tener contenido clasificación A que es sin chimoteo y vaina en mi canal y en canales colaborando con gente Luis usted está frío y de todo pero no me invite más para su programa no es de que que estoy en contra suya ni nada no quiero que nadie me invite para ningún programa ni con cuartos ni sin cuartos también Luis ni vi la tipa que trabaja contigo hablando de una gente que es mía está bien que usted tiene su chimio y su vaina pero usted está hablando de algo personal acabando una gente que no tiene que ver nada con eso de lo que usted está hablando y hablando de disparate a mí no me inviten para su programa no de que Luis ni si no nadie yo no voy para ningún programa de ahora para adelante me mudé para el campo a tener mi mente tranquilo no me estén invitando nadie que tenga que ver con vaina de chimoteo de que entrevista ni nada de eso si ustedes me quieren ver a mí véanme en el doctor Natra o véanme en fuego en la radio por el momento no voy a ir para ningún lado ni nada no es nada ni a los focas ni nadie nada a de Carlos Durán no puedo ir porque un contenido que no hay que de preguntadera ni nada y me excusan mis seguidores y los seguidores de esa gente que quizás se ofendan pero mi mente no está para problemas ni discusiones ni nada mira estoy en el campo tranquilo respirando aire bajo una mata suélteme en banda nada más voy para el doctor Natra gracias